Aquí pasan cosas raras. 89 policías han perdido la vida este año y la responsabilidad recae en la delincuencia. 89 familias de luto con algunos hijos con cualidades por el deporte, pero la depresión los limita. Hablar de vehículos ahora, qué bueno. Es la parte final del programa. Bueno, los que siguen la Fórmula 1 ahora se van a entretener bastante con lo que es la Fórmula E. Y hay diferencia entre la Fórmula 1 y la Fórmula E porque es un vehículo eléctrico totalmente, un vehículo que está fabricado para no contaminar el ambiente, para que las bandas de los frenos no tiren tantos desperdicios, sea más práctico el vehículo. Y entonces en lo que es la velocidad, es una velocidad inferior, un poquito inferior a lo que es la velocidad de Fórmula 1. Van a correr bastante, pero un poquito menos. No es para tratar de, bueno, va a ser una competencia, un gran premio, pero van a ir un poquito más suaves. Comienza el sábado y va a ser el primer escenario de esta carrera de Fórmula E en China. Luego de China sigue por otros países y se está esperando que en la República Dominicana, que nací el público o que sigue la Fórmula 1, que así mismo le den seguimiento por las transmisiones de televisión a esto y las transmisiones de radio a este tipo de categoría de la Fórmula E. Nosotros también le vamos a dar seguimiento para traerle siempre informaciones a ustedes que se merecen la actualidad en todo lo que enfocamos en la parte deportiva. La Fórmula E. Cadillac especialmente tiene este sistema ya del 2017, pero también tienen ahí todo lo que es un equipo de transmisiones con otros autos, con lo que compartirá datos de ubicación, velocidad, y si el conductor está usando el pedal del freno, también el vehículo le va a decir a otro vehículo que tenga el mismo sistema que ese vehículo donde está ahí la comunicación está frenando. Tiene también un sistema, en el caso del Cadillac, que es de General Motors, tiene un sistema de lo que es el Supercross, que es como en las pistas a una velocidad. Otras marcas han tratado de usar esto, pero en velocidad reducida. Esto, lo que se está montando ahora ya en el Cadillac, se dice que es para una velocidad de 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, el vehículo, con una reacción de proximidad de choque, un obstáculo, va a frenar automáticamente sin el conductor tener que poner el pie en el freno. En este caso de la comunicación, yo creo que eso va a revolucionar el mundo de los vehículos, porque imagínese usted, por medio de la computadora, los sensores, los sistemas, que yo vaya por una avenida, en esa avenida se origine un accidente. Mi vehículo, más que yo, mi vehículo, por medio de los sensores, los sistemas, va a captar el accidente a una distancia. Se comunica con otros vehículos que por medio de la computadora, a los demás conductores de los demás vehículos que tienen el mismo sistema, le va a decir, no, vete por otra avenida, vete por otra calle, porque a tantos metros o a dos kilómetros, usted va a encontrar con un problema. Y esto ya le da la señal al conductor y el conductor se va por otro lado. Y esta comunicación, de verdad, de verdad, que es interesante. En lo que es el sistema de la frenada a tiempo, ya en el caso de Mercedes-Benz, también de Volvo, lo ha implementado, pero a una distancia corta, a una velocidad también corta, no tan alta como ya lo ha mencionado con el Cadillac. Que llegue el adelanto, que llegue el modernismo, porque esto también es parte de la seguridad que los usuarios de vehículos necesitamos. Por la cantidad de autos inteligentes que se comunican, que ya están comunicando, entonces el Departamento de Transporte de Michigan tiene ahí una asociación con General Motors, también con Ford Motors y también con la Universidad de Michigan para crear un proyecto, un proyecto piloto que no... Esa fotografía es para otros comentarios, pero me la pueden dejar ahí, no importa. Estamos hablando de Michigan y es parte del transporte. Entonces, en este acuerdo que va a hacer el Departamento de Transporte de Michigan, también con General Motors, con Ford, es para tratar con la Universidad también, tratar de crear un proyecto piloto que pueda conectar a los autos con las carreteras en 193 kilómetros de la autopista del área central de Michigan. ¡Qué interesante! Y como teníamos esa bella fotografía del transporte, yo quiero cerrar el comentario en 30 segundos con lo siguiente. En muchos países el transporte escolar es revisado. En la República Dominicana, ¿hace una revisión del conductor de esos automóviles, del transporte? ¿Hace una revisión del vehículo si tienen buenos frenos y tienen cinturón de seguridad para los niños y los jovencitos que trabajan ahí? Lo dudo, porque esto pasa aquí en la República Dominicana, esto pasa aquí solamente aquí. Hay que chequear también el transporte escolar para evitar problemas. De nuestra parte es hasta mañana. Cuídense, por favor, y no se mojen porque dice meteorología que va a llover. Hasta mañana.